¡Hola! Muy buena gente, soy Warbechade, chavales, y estamos en un nuevo vídeo, esta vez no es específicamente de FIFA, pero sí que está relacionado. Es un vídeo que hacemos todos los años, chicos, y este año no podía faltar, así que lo grabamos el otro día en el directo, y hoy lo he editado para todos vosotros para el canal de YouTube. Chicos, hoy vamos a elegir nuestro TOTI 2020, el mejor equipo del año 2020, chicos, porque la UEFA ya ha abierto las votaciones oficiales, podéis ir a toti.uefa.com, chicos, y ahí podéis ya votar, ¿vale? Podéis elegir diferentes formaciones, y también si tenéis una cuenta asociada a UEFA, incluso se pueden ganar algunos premios, camisetas, entradas para la final de la Champions, no sé si va a haber público o no, pero hay cositas ahí que os pueden servir, ¿vale, chicos? Chicos, yo creo que los que elijamos nosotros, los que voy a elegir yo, mejor dicho, no creo que salgan todos al final, ni van a ser los primeros. Yo lo hago siempre pensando en lo que a mí me ha gustado, ¿vale? También estoy un poco cansado que siempre salgan los mismos, Messi, Cristiano, Ramos, Van Dijk, ya por decreto. Creo que hay otros jugadores que han destacado mucho, y sobre todo destaca mucho la Champions League, chicos. Y el año pasado en la Champions League, pues llegaron cuatro equipos que, exceptuando el Bayern, los otros tampoco se esperaban mucho, y hubo jugadores muy, muy interesantes. Bueno, os dejo a continuación con el fragmento, espero que os guste, y abajo en los comentarios dejadme el que sería vuestro once, ¿eh? Siempre me gusta comparar, ya sabéis que los toti es uno de los eventos más grandes que tenemos en FIFA Mobile, y seguramente el once principal saldrá en carta, pero también saldrá el jugador número doce y algunas cartitas más. No sé si todos los nominados, pero ahí está, así que echarle un ojo. Bueno, chicos, vamos a elegir nuestro toti 2020, Team of the Year 2020. Voy a elegir la 4-3-3, ¿vale? Que es la formación que se usa más para este tipo de votaciones, de juego. Normalmente EA siempre pone una 4-3, pero moviendo a algún jugador de posición, pero bueno, nosotros vamos a escoger 4-3, que es lo mejor, ¿vale? Vamos a ver, empezamos por los porteros, chicos. Nominados a mejor portero, ¿vale? Del año. Ya sabéis que aquí es una votación que cuenta el año pasado, no sé si cuenta toda la temporada entera, ahora no recuerdo, pero básicamente la Champions siempre tiene mucho, mucho, mucho poder, ¿vale? O sea, lo que pase en la Champions, digamos que va a misa. Alison Becker, Anthony López, que estuvo muy bien también en la Champions, Keylor Nava, chicos, llegó a la final. Neuer, Jan O'Black, Neuer es que hizo una Champions que flipas, aparte que han ganado, pues, la Copa, la Liga, bueno. Yo, aquí, no está Ter Stegen, ¿vale? Hizo una gran temporada, lástima de la lesión al final un poquito y tal. O sea, yo lo hubiera metido, pero para mí, este no tiene discusión. O sea, este año tiene que ser Neuer, pero sí o sí. Yo no veo ningún otro. Jan O'Black me parece buenísimo. Con Ter Stegen para mí son los dos mejores del mundo. Alison el año pasado yo creo que estuvo súper bien. López estuvo bien, pero Iker López también. Pero es que el nivel de Neuer, la que le para también la Supercopa al Sevilla. Los paradones que hace en semis y final de la Champions. Bueno, yo creo que es que no... para mí no tienen discusión, chicos. ¿Vale? Defensas. En defensa... Hay cositas, ¿eh? En defensa hay cositas. David Alaba estuvo muy bien, la verdad. Arnold, que el lateral derecho es, bueno, prácticamente el favorito siempre, ¿no? ¿Vale? Jugador muy joven, chuta faltas, corners... Bueno, el Liverpool es que es una apisonadora, aunque el Atlético de Madrid lo eliminó el año pasado. Angelinho hizo un temporadón increíble, ¿vale? La Champions increíble. Bernat, bien, pero normal. Alfonso Davies, yo creo que este va a estar sí o sí. Porque se salió contra el Barça y, bueno, la Champions en la Liga, físicamente una bestia. Me están llamando. Me están llamando. Bueno, algo surrealista, chicos. Delight, bueno, yo Delight creo que ni lo contaría. Debrief, bueno, normal. Hattie Boyer estuvo muy bien, pero bueno. Kimmich lo han puesto como defensa, ¿vale? Yo creo que estuvo súper bien cuando Pavard estuvo lesionado. Yo creo que tanto en medio como en defensa, muy bien. Kimpembe para mí también unos grandes favoritos. Sergio Ramos siempre está en las quinielas, pero creo que este año yo lo voy a dejar fuera. Robertson para el ataque izquierdo. Thiago Silva, Dayot, Upamecano. A mí me parece también de los mejores. Y Van Dijk. Van Dijk para mí los últimos dos años ha sido el mejor central. Pero el año pasado, final de temporada. A ver, arrasaron en Premier y tal. Pero no estuvo muy fino, ¿eh? No ha empezado tampoco muy fino este año. Bueno, aparte se lesionó y mala suerte. Pero tampoco lo veo ni a él ni a Ramos como los súper mega indiscutibles que siempre eran, ¿vale? Piqué y todos estos ya pasaba el segundo cuadro. A ver, para mí, indiscutibles. Hostia, Alaba también ha estado muy bien, ¿eh? Para mí yo voy a meter lateral derecho Arnold. Alfonso Davis, lateral izquierdo para mí. Yo voy a meter en lugar de Ramos, que la gente lo votará y acabará estando. No sé si el jugador número tal, pero acabaron sacando cartas. Voy a meter a Kimpembe. Llegó a la final y estuvo muy bien. Y a mí metería a Van Dijk. Pero es que a mí me gustó tanto la Champions que hizo Upamecano. Que quiero gente nueva en las cartas. Voy a meter a Upamecano, chicos. Quiero gente nueva, ¿vale? Metería a Sergio Ramos y a Van Dijk. Como lo va a hacer el 90% de la gente. Pero yo quiero renovación. Quiero renovación. Kimmich también. Pero es que entre Arnold y Alfonso es que... Kimmich no me acaba de encajar, pero lo metería también. Pero es que no puedo meterlos a todos, tío. Centrocampista, chicos. Nominaos. Teo Alcántara. Aguar. Para mí Alcántara indiscutible. Mucha gente me pregunta, ¿por qué está Vanega? Creo que Vanega fue el líder absoluto del Sevilla. Que, bueno, que gana las UEFAs como que se las regalan en el corte inglés, ¿vale? Es como ir a comprar el pan para el Sevilla, la UEFA. Nico Varela estuvo muy bien también. Coman, yo creo que fue protagonista de la final sin duda. De Bruyne, para mí el mejor centrocampista actualmente del mundo. Bruno estuvo muy bien, pero bueno, quizás al final de la temporada. Papu, Goretzka también fue súper, súper mega importante en la arrolladora, bueno, la locomotora que es el Bayern de Múnich actualmente. Havers, Henderson, Ilyssic, lástima la lesión también al final. Marquinhos, bueno, de MCD. Muller y Savicier. A ver, para mí indiscutibles, chicos. Yo voy a meter a De Bruyne. Voy a meter Alcántara. Y el tercero estoy entre... Es que Coman, tío, me gusta, ¿eh? Estoy entre Coman, entre Aguar. Y Goretzka, ¿eh? Sé que Muller... Es que Muller también ha sido súper mega importante. No es un jugador que me gusta ni me cae bien. Por eso no lo elijo, pero el tío parece que sea la segunda juventud. Creo que se lo merece Goretzka. Creo que se lo merece Goretzka. Como sí que es verdad que es de Liverpool, pero te lo cuento como del Bayern. Yo... Es que Goretzka o Muller, uno de los dos, debería estar. Yo sinceramente metería a Coman. Sí que es verdad que estuvo más Perisic en los últimos partidos, exceptuando la final. Yo voy a meter a Goretzka. Va. Creo que Goretzka, llegando desde atrás y todo... Principalmente porque Muller no es un jugador que me cae muy bien. Y prefiero que esté Goretzka, pero los dos se lo merecen, sinceramente. Y arriba, chicos, bueno, tenemos Haaland, Di María, Joe Félix, Nabri. Creo que Nabri se salió. Inmóvil, bueno, es que inmóvil los goles que marcó, espectacular. Pero es que claro, arriba tres solo puedes elegir. Harry Kane, Lewandowski para mí indiscutible. Seguramente hubiera ganado el Balón de Oro. Esta temporada se hubiera habido. Lukaku, Mané, Mbappé. Mbappé, bien. Pero para mí falló en la final, tío. En la final lo vi muy mal. Messi no ha sido su mejor año, pero siempre está ahí. Neymar, para mí ha sido la mejor versión de Neymar. Creo que tiene que estar sí o sí. Cristiano Ronaldo tampoco ha sido su mejor versión. Pero es que cojo, te marca goles a montones. Pero yo sinceramente este año voy a dejar a Messi y a Cristiano fuera. Creo que al final van a salir cartas de ellos. Ya sea jugador número 12 o 13 o lo que se inventen. Van a sacar un toti de Messi o a Cristiano. Pero creo que este año tienen que dar paso a otra gente, ¿vale? Sterling y Salah. Salah también hizo un temporadón en la Premier. Pero para mí, Neymar... No me deja. Vale, Neymar. Para mí Lewandowski, Balón de Oro. Y es que... Y Mowgli se lo vencería. Pero es que... Es que Gnabry también, tío. Es que Gnabry ha hecho un temporadón. ¡Qué flipas! Y Haaland, tío, por lo joven que es. A ver, Haaland, como toti titular, creo que podría salir en otro tipo de carta o en otra promoción. Creo que Haaland va a estar muchos años en los toti. Y quizás no le da para lo que hizo el año pasado, que es espectacular, ¿no? Con lo joven que es y tal, y el ratio de goles que tiene. Pero así como que se merezcan, yo creo que Gnabry o Inmóvil, ¿eh? Mbappé me gusta mucho también, pero... Es que voy a dejar fuera a Mbappé, a Messi y a Cristiano, de los toti. No lo sé, ¿eh? ¿Qué haríais vosotros? Es que Messi y Cristiano los voy a dejar fuera. No puedo meter... Si están, tienen que estar los dos por la temporada. Es que flaquearon mucho en Champions sus equipos. Y son los líderes. Neymar dio el pego en Mbappé entre la lesión y todo el rollo. En la final, a mí me defraudó un poquito. Creo que faltó... Si hubiera estado un poco acertado, se hubieran ganado a todo el Bayern, ¿eh? Al final. Pero es que Inmóvil le han metido goles... No sé. Es que lo que pasa es que pensando un poco en el juego, me quedaría con esta carta, chicos. Este sería mi once. Neymar Lewandowski, Gnabry, ¿vale? Gnabry lo podría meter perfectamente en banda si fuera otro tipo de formación. Kevin De Bruyne, Thiago Goretzka, Upamecano, Kim Penby, Davis, Arnold y Manuel Neuer. Este, chicos, que estáis viendo aquí, sería mi equipo totitimo de Oyear 2020. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí mi once. Un poco diferente seguramente al vuestro. Veremos qué pasa. Les recuerdo que el evento seguramente saldrá la primera semana, justo cuando acabe la helada, que parece ser que va a durar hasta la primera semana de enero. Yo creo que después van a venir los toti y ahí tenemos que tener ya todo preparado para hacer los grandes directos. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis un buen like y nos vemos mañana con más vídeos de FIFA. Y aquí, como siempre, en el canal de WorldVHD. Suscribiros y aún no lo estáis. Chao, chao. ¡Suscribiros y hasta la próxima semana!